¡Pero vas a otro caballo, vas a otro caballo! Eh, con que es tan guay, mira, y es que está portándonos sin lo portarás a otro caballo. También pasa así que el portaje no agarraba. Porque no sabía que es importante. ¿Cómo se portará a otro caballo? Porque voy a ganar el caballo. ¡Pero vas a otro caballo! ¡Pero vas a otro caballo! ¡Vadme! ¡Pero vas a otro caballo! en el sanatorio Sant Jordi, aunque me escribí entre Cosentena y Alcúdia. Hemos amado la fiesta desde que era bien chico. Hemos amado la fiesta desde que no estoy en mi tierra. Y este año en la vida me ha hecho un regalo, un gran regalo. En la vida me ha hecho un regalo, y todo lo que me ha hecho en mi tierra y todo lo que me ha hecho en mi tierra y todo el mucho mar. De la vida me ha hecho un regalo de dólares, y todo lo que me ha hecho en mi tierra. ¡Gracias! 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 ¿Qué te ha parecido? Alucinante. Una auténtica maravilla y la mujer es la dueña de la fiesta es una pasada, todo mujer es ¡Mamá, pues ya veo esto, mamá!